Este programa es presentado en parte por Zane's Law, porque usted tiene derechos. Después de un accidente, los abogados de Zane's Law están aquí para ayudarle. Hola amigos, bienvenidos a Conmary Rávago en Azteca América, cuidando su salud y la de los suyos. Ese es el eslogan de Mountain Park Health Centers. Hoy nos encontramos en una de sus ubicaciones, exactamente en la 67 Avenida Itomas, aquí en el corazón de la comunidad latina en Maryville, porque están aquí para atenderle a usted, para servirle. Y nos honra con su presencia. Iniciamos nuestra conversación el día de hoy con el Dr. Fernando Vázquez, pediatra. Qué mejor que empezar con nuestros niños. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Le encanta su corbata. ¿Te gusta? No había manera que yo supiera que usted era pediatra. No, ¿y por qué? Para nada. Definitivamente, platíquenos un poquito cuánto tiempo tiene con Mountain Park. Bueno, yo empecé con Mountain Park en el 2008. Hace siete años. Siete años. ¿Y cuál ha sido su experiencia de trabajar con la comunidad latina, doctor? Pues es experiencia bonita, porque uno trabaja para pacientes de la comunidad, familias de la comunidad, donde hay mucha necesidad, tanto médica, económica, educación, o sea, vemos todo, hacemos de todo. Y la gente queda feliz. Milusos cualquiera. Como milusos, como la película. Como la película. Y hablando de películas, ¿de dónde es usted? A que nuestra gente no les gusta el chisme, pero les entretiene, doctor. A ver, ¿de dónde es usted? Yo soy de San Luis Potosí, México. Ah, mire, qué bien. Orgullosamente mexicano y estudió también en Monterrey, me dice. Escuela de Medicina en Monterrey. Después, mi especialidad la hice en Chicago. En Chicago. Trabajó en Chicago. Trabajé en Chicago unos cinco años y después me vine para Arizona. Para Arizona. Así que ya está usted como la India María, ni de aquí ni de allá. Pero se nos queda aquí en Arizona. Así es. Y regresando un poquito a la serie, porque tenemos que doctor el día de hoy, ¿cuáles son los temas más comunes por los cuales le visitan los padres de familia con sus niños? ¿Cuáles son las necesidades más comunes dentro de la salud de los niños? Bueno, enfermedades o... Sí, exacto. O condiciones que tengan, exacto. Bueno, lo más común es la visita del niño sano que tenemos. ¿Qué debe de ser? Eso es la ley. O sea, desde que nace el niño, lo vemos a los tres días. Después le hacemos seguimiento a las tres semanas. De las tres semanas le hacemos seguimiento a los dos meses. Después cuatro meses y así consecutivamente, que son chequeos del niño sano, donde se revisa su peso, su estatura, su desarrollo, que es muy importante. Muy importante. Y también lo más importante, preguntas que pueden tener los papás. Es lo más importante. Y eso es uno de los beneficios por ellos que estamos aquí el día de hoy. La tranquilidad, la paz de los padres de familia que puedan comunicarse en su propio idioma con el médico de su hijo. ¿Qué más pueden pedir a través de Mountain Park Health Center, doctor? Sí, es lo mejor. O sea, se pueden comunicar con uno, hablamos el idioma y entendemos la cultura. Eso es muy importante, porque los tecitos de manzanilla, que el VIX en los pies, en el pecho, cuando se nos enferman los niños, usted sí conoce esos remedios caseros. Claro que sí. Ahora, cuando se trata de la temporada que estamos ya a punto de empezar, estamos en octubre ya, entonces viene la temporada de la influenza. ¿Qué recomendaciones tiene para los padres de familia? Hay muchos que todavía no se sienten cómodos con la vacuna de la influenza, sobre todo para sus hijos. Bueno, es como todas las vacunas, tienen sus pros y sus contras, pero es más el beneficio que lo que le va a causar mal al niño. Entonces, se recomienda que vacunen a sus niños, eso es para prevenir las enfermedades, porque a veces el niño, si agarra la influenza, se puede poner muy malito. Pueden terminar en urgencias, en cuidados intensivos, porque el niño está muy, todavía no desarrolla su sistema inmunológico. O sea, no tiene defensas todavía. No tiene defensas. Y retrocediendo un poquito, doctor, usted nos hablaba sobre nuestras costumbres, nuestra cultura anteriormente. Muchas de nuestras familias, al emigrar a Estados Unidos y por el corre-corre del trabajo y el estilo de vida mucho más agilizado aquí, tendemos a depender mucho de los casos de la comida rápida para nuestros hijos, lo que conlleva la obesidad. Y ese es un serio problema también dentro de nuestra comunidad y en todo el país en general. ¿Qué recomendaciones tiene usted para los padres de familia en cuanto a cuidar el peso y por qué se debe de cuidar dentro de los niños? Es muy importante, porque la comida rápida es rápida. No trabaja nadie. Van a comprar y se la comen. Y más en los niños, no tanto en niños, también en adultos. Es comida que, digamos, tiene, no es, o sea... El valor nutritivo. El valor nutritivo no es el mismo que una comida casera. Todo lo que reclamamos nosotros, que las mamás hagan sus comidas y acostumbren al niño a comer sus tres comidas, tanto en la mañana, el lonche si se puede y en la tarde. En casa. Y tratar de evitar la comida rápida. Muy importante. Ahora, es muy común las sodas y están en especial en el supermercado. Entonces, a las mamás, yo quiero que sí me les dé un jaloncito de oreja. ¿Qué efectos tiene en nuestra salud las sodas, sobre todo en nuestros niños? Pues, mucho eso mismo es igual que la comida rápida. O sea, las sodas, este, tienen muchos carbohidratos. Entonces, el niño se llena a veces de sodas o de leche y se les quita el hambre, no quieren comer. Ahora, habla usted de la leche. ¿No todas las edades del crecimiento, las etapas del crecimiento, es bueno darle leche a nuestros hijos o se recomienda que siempre consuman leches o lácteos? Bueno, la leche sí se recomienda, pero ya después de un año, la leche no es muy importante. Es importante que el niño coma una comida con mucha variedad, frutas, verduras, granos, carnes, o sea, algo variado. Y eso lo puede obtener de la casa. Si la mamá les hace de comer, el niño come una comida variada y nutritiva. Y evitar la leche. Y doctor, cuando hablamos del desarrollo, usted mencionaba que es muy importante estar vigilando las etapas del desarrollo. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, nosotros, yo soy de Sonora, pero me quedé chiquita, no somos los típicos de altura alta, ¿verdad? O vaya, de estatura alta. Con nuestros hijos, ¿cómo podemos saber si están desarrollándose de acuerdo a la edad? Si hay alguna situación que deberíamos estar vigilando o modificar o darle algún tipo de tratamiento. Claro, es eso. O sea, cada que viene el niño a su desarrollo del niño sano, se le pregunta por su desarrollo. Por ejemplo, viene para el chequeo de los cuatro meses, se le pregunta la mamá, ¿qué está haciendo el niño? Se está volteando, se está empezando a voltear, está sosteniendo su cabeza, se está riendo. O sea, son cosas que uno se da cuenta, que debe de hacer a esa cierta edad. Si no lo se está haciendo, el niño está pasando algo, no se está desarrollando, entonces hay que investigar, ¿qué está pasando? Pues muy importante, y de estas preguntas, usted la puede hacer en su propio idioma, cuando visita las clínicas de Montrepar Health Centers, con el doctor Fernando Vázquez, que está aquí para atenderle. Ya tiene siete años atendiendo a varios de sus pacientes, y sobre todo la confianza. ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes entre los padres cuando llegan con usted, doctor? Ah, que no comen. Que no comen, ay, porque hay unos que comen pollo y papas nada más las tres horas del día también. Exactamente, es lo que decimos, sí están comiendo, pero además están comiendo lo que ellos quieren, lo que les gusta. Entonces, manipulan al papá. Manipulan, y eso de darle siempre, quererle darle más, porque en nuestra comunidad, si no está cachetoncito el niño, no está saludable, eso no es cierto tampoco. No es cierto, lo quieren ver gordito, pero no es sano. No es saludable. No es saludable. Doctor, pudiéramos pasar todo el día y toda la tarde platicando con usted, lamentablemente no tenemos ese tiempo, pero sí lo vamos a comprometer a que regrese con nosotros. Mucho gusto. Lo estamos pasando muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos también más adelante, que se va a unir a nuestra conversación, Lu Ramos, ella junto a usted, son el equipo que atienden a todos los pequeñitos y a sus padres cuando llegan aquí. ¿Le parece bien? Me parece bien. Así que engarróteseme ahí, regresamos con mucho más de Conmary Rávago, hoy aquí en Azteca América, hablando de cómo cuidar su salud y la de los suyos, que es exactamente lo que hacen, Mountain Park Health Centers, las clínicas de Mountain Park. Ya volvemos. Celebra con nosotros dos años de periodismo con propósito. Conmary Rávago cumple dos años gracias a tu apoyo y preferencia. Tiramos la casa por la ventana para traerte una gran variedad de servicios, regalos y mucha diversión. Acompáñanos este domingo 18 de octubre en Desert Sky Mall de Avenida 75 y Tomás, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, presentado en parte por AARP, Distritos de Colegios Comunitarios de Maricopa y Hola Doctor. Las celebraciones para ti con Marí Rávago, segundo aniversario, no faltes. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zanes Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. Su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zanes Law. 602-999-9999. Usted tiene derechos. Este es mi secreto para lucir una piel terza y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD. Piel más joven, terza y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con Marí Rávago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo 69.95 utilizando el código CMR. Visita marirrabago.com para más detalles. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos. Y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit México.com Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y seguimos. Ahora sí, no en la cocina, pero sí en uno de los lugares más exquisitos para usted y su familia. Donde se cuida su salud, donde se protege y se previenen todo tipo de enfermedades. Mountain Park Health Centers, la ubicación en 67 Avenida Itomas. Y ahora se une a nuestra conversación, Janie Pearl Starks. Gracias, Janie, por estar con nosotros. Hola, Mari. Muchas gracias. Vocera de esa institución, que ya no son seis, son ocho clínicas. Están creciendo a pasos agigantados. ¿Y por qué, Janie, es tan importante estar dentro de nuestra comunidad? Nosotros llevamos 30 años aquí en el Valle del Sol. Y nosotros sabemos que aunque estamos sirviendo muchas personas, hay muchas más personas que necesitan nuestros servicios de salud. Y por eso estamos creciendo. Y muchos de nuestros televidentes se preguntan en este momento, bueno, ¿qué hace especial? ¿Qué distingue a las clínicas Mountain Park Health Centers? Nosotros lo que nos hace en especial es que varias cosas. Llevamos 30 años aquí. Somos de confianza. Somos no lucrativas. Y eso significa que trabajamos para usted y su familia y no para ganar dinero. Y la otra cosa es que se puede hacer todo bajo el mismo techo. Entonces, se puede hacer servicios de pediatría, servicios a la mujer, servicios dental, servicios de farmacia, de laboratorios. Entonces, todo se puede hacer bajo el mismo techo. Todo como en farmacia, en pocas palabras. Pero a mí lo que me gusta aquí entre tú y yo, al cabo que no nos escuchan ni nos ve nadie, ¿verdad? Lo importante es que aquí no se requiere tener un estatus migratorio regularizado para obtener esos servicios. Que sabemos que muchísima de nuestra gente está en esa situación en familias mixtas. Aquellos que ya tienen esos documentos, otros que todavía están en proceso. O aquellos que ni siquiera han iniciado. Entonces, aquí las necesidades médicas de toda la familia en general de ese tipo se atienden. ¿No es así? Sí, exactamente. Nosotros, lo que preocupa es queremos ayudarlos con su salud. Y no nos preocupamos de nada más. Entonces, cualquiera persona puede venir a nuestra clínica, puede hacer una cita. Y con eso, con lo que tengan, con los documentos que tengan o los documentos que no tengan, nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí para servirlas. Algo muy importante también que nuestra gente no sabe todavía, Janie, es que conocemos en general que la diabetes es demasiado predominante dentro de nuestra comunidad. Aquí ustedes se enfocan mucho en esos pacientes, pero sobre todo en prevenir y controlar la diabetes. Sí, nosotros, casi 75% de nuestros pacientes son latinos o de habla hispana. Entonces, nosotros sabemos los temas más importantes que afectan a nuestra comunidad. Diabetes, desafortunadamente, es una de esas. Pero tenemos programas, tenemos a promotoras en la comunidad, tenemos a varias cosas, varios recursos que están ahí para ayudar. Y cuando hablas de los niños, mencionas que tienes el servicio de pediatría. Mucha gente dice, bueno, es que, ¿cómo puedo yo continuar con esos servicios si mi hijo ya tiene 16, 18 años? ¿Nunca terminan de ser pacientes porque simplemente gradúan hacia otro doctor? ¿Cómo funciona, Bernina? Sí, lo bonito de nuestras clínicas es que nosotros tenemos personas que nacieron con nosotros y ahora están teniendo bebés con nosotros. Ya se convirtieron en padres. Sí, tenemos, como dije, llevamos más de 30 años aquí en el valle. Entonces, si se imagina, hay personas que dicen, no, yo ahí tuve mi bebé y ahora ese bebé va a tener bebé. Y yo confío a Mountain Park con ese cuidado. Tengo algo en común con ustedes. Me saluda gente en la calle y me dice, yo te miraba cuando estaba chiquita. Te viene con dos, tres chamaquitos y dice, ay Dios, ya se me están viniendo los años de encima. Gracias por tenernos aquí el día de hoy, Jane, y sobre todo por tener este servicio tan importante para nuestra comunidad. La salud es lo más importante, hay que dar prioridades. Más adelante estará con nosotros también Luz Ramos. Ella nos va a hablar sobre usted, señora, cómo cuidarse, cómo protegerse, y por qué es tan importante también que sea la prioridad dentro de la salud de la familia, Jane. Exacto. Muchas gracias, Mari. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros regresamos en breve. Recuerde que estamos el día de hoy con Mari Rábago aquí en Azteca América dentro de las clínicas Mountain Park Health Centers con ocho ubicaciones. El número está apareciendo en pantalla para que usted llame, haga una cita y haga cualquier pregunta referente a la salud suya y de los suyos. Regresamos en breve con Mari Rábago aquí en Azteca América. Celebra con nosotros dos años de periodismo con propósito. Con Mari Rábago cumple dos años gracias a tu apoyo y preferencia. Tiramos la casa por la ventana para traerte una gran variedad de servicios, regalos y mucha diversión. Acompáñanos este domingo 18 de octubre en The Star Sky Mall de Avenida 75 y Tomás de 12 del mediodía a 5 de la tarde. presentado en parte por AARP, Distritos de Colegios Comunitarios de Maricopa y Hola Doctor. Las celebraciones para ti con Mari Rábago, segundo aniversario. No faltes. Ay, este dolor de cabeza que cada vez es más insoportable que hacer de la casa, el cuidar a mis hijos. Todo me es tan difícil y todo por ese chofer irresponsable que se pasó la luz en rojo y le pegó a mi auto. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zanes Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. Su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zanes Law. 602-999-999-999. Vive un encuentro con la belleza. Con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos. Y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit México.com El periodismo comunitario en su mejor expresión ha llegado a Arizona. Mixvoces.com es su mejor opción para estar bien informado sobre política, educación, inmigración, dónde buscar empleos, historias de interés que reflejan su realidad y la de su familia, deportes y el mundo del espectáculo, también todo en un mismo lugar. Mixvoces.com No se pierda todos los jueves un avance informativo de Mixvoces.com en nuestro programa con Marí Rábago. En la 11.90m puntualmente a las 10 de la mañana. Nuestros amigos de Mixvoces.com, periodismo con propósito, se une al periodismo comunitario para mantenerlo bien informado. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Usted ya no sabe dónde llevar al abuelito, llevar a los niños. Usted, señora, también aquí tienen de todo como en farmacia cuando se trata de cuidar de su salud. La reina de la casa. Porque nosotros las mujeres, las mamás, por lo general, Luz, no nos atendemos. Gracias por estar con nosotros, Luz Ramos, enfermera de Mountain Park. ¿Cuántos años ya, Luz? Ocho años. Voy para nueve. Para nueve. Y aparte, también eres paciente y tus hijas son pacientes de aquí. Así es. ¿Por qué tanta confianza en Mountain Park Health Centers? Pues, creo principalmente, bueno, porque trabajo ahí. Estoy familiarizada con los doctores y para creer en ellos y darles la confianza para que cuiden a mis hijas y de mí, pues, realmente creo en ellos. Me siento a gusto, atrecibo el servicio y, pues, siempre hay seguimiento. Y cuando hablamos del servicio y la atención de salud para nosotros las mamás, que andamos al corre, corre, que trabajamos, que cuidamos a la pareja, cuidamos a los niños y, por lo general, no hacemos mucho tiempo para nosotros. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Vaya la redundancia, Luz. Eso es bien común entre nosotras, entre las mujeres, porque nos preocupamos de todo mundo excepto de nosotras, pero tenemos que entender que si no estamos bien nosotras, nadie más va a estar bien. Tenemos que ir a los chequeos regulares, a ginecólogos y todo lo que sea necesario para encontrar o, si es que hay un problema que tenemos en nuestro cuerpo, encontrarlo antes de que sea más tarde, porque si no, como te dije, para nosotros poder cuidar a nuestros hijos. Eso me gusta, tenemos que empezar por nosotros mismas. Y hay muchas señoras, mujeres, en este momento que nos están escuchando, que nos están viendo y quizá ellos dicen, bueno, es que me urge hacerme un papanicolau, me urge hacerme un mamograma, pero no tengo seguro médico, mis ingresos son muy bajos y de pilón ni siquiera tengo estatus migratorio, no tengo una identificación. ¿Qué les dices a ellas? Nosotros somos muy accesibles. Tenemos un programa donde es descuentos y si el paciente se convierte, si es nuestro paciente, entonces califica para, tenemos como una escala de precios en lo que es. Depende de cuánto ganan, o sea, los ingresos en casa. Nos dejamos con ellos, pero el chiste es que los vemos porque los vemos. Y no se les niega servicio a nadie, en pocas palabras. Tenemos servicios gratuitos, como viene siendo los mamogramas. Cuando va al... Espérame, 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 ¿qué dijiste? Que son gratis. ¿Y cómo funciona eso? A ver. Una vez que son nuestros pacientes y califican, automáticamente lo agarran gratuito. El mamograma. ¿Cuántas vidas pudieran salvarse si nosotros como mujeres realizáramos esos mamogramas periódicamente? ¿Cuándo tenemos que hacer después de los 40? Ahora está cambiando los reglamentos o requisitos para hacerlo. A veces, dependiendo del historial de la familia, tiene que hacerse una edad mucho más temprana, ¿no es así? Sí, pues ya eso sería algo de depender del doctor. Pero es bien importante que uno como mujer se autoexamine, te des cuenta cuando algo no está bien. Así ya lo cachan a tiempo. Vas, le dices al doctor todo lo que está pasando. Porque, como dices tú, hay edades a las que se empieza, pero si hay alguna molestia, alguna bolita, entonces es antes de tiempo. Y sobre todo que dentro de la mujer también se presentan muchas condiciones diferentes, no solamente las físicas. ¿Qué pasa cuando la mujer, por andar tan ocupada, tiene depresión, el autoestima? ¿Todo ese tipo de situaciones también se tratan aquí en Mountain Park Health Centers? Claro, también. También tenemos consejería, tenemos, bueno, los consultantes de la salud. Porque sí, como eso, las mujeres están estresadas, se preocupan por el marido, por el trabajo, por los hijos. Y a veces no se dan cuenta que lo que están teniendo, los sentimientos de tristeza, no es normal. Y es importante que por eso vean al doctor, para que descarten cualquier posibilidad. Perfecto. Gracias, Luz, por estar con nosotros. Regresamos más adelante contigo también y con el doctor Vázquez, que tiene importante información para sus hijos. Ya volvemos. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Este dolor no me deja trabajar y si le digo al patrón me va a correr, el accidente no fue mi culpa, pero sin papeles nadie me escucha. Usted tiene derechos, su estatus legal en este país no es un obstáculo para que uno obtenga lo justo. Atención médica y compensación por días no trabajados. 602-999-9999, usted tiene derechos. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit México.com Celebra con nosotros dos años de periodismo con propósito. Con Mari Rábago cumple dos años gracias a tu apoyo y preferencia. Tiramos la casa por la ventana para traerte una gran variedad de servicios, regalos y mucha diversión. Acompáñanos este domingo 18 de octubre en Destro Sky Mod de Avenida 75 y Tomás, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Presentado en parte por AARP, Distritos de Colegios Comunitarios de Maricopa y Hola Doctor. Las celebraciones para ti con Mari Rábago, segundo aniversario. No faltes. Qué bueno que se ha quedado con nosotros porque hoy todos estamos aprendiendo, informándonos, educándonos sobre algo tan importante. Nuestra salud, cuidando su salud y la de los suyos. Mount of Park Health Centers. Y continuamos también esta conversación con Luz Ramos, con el doctor Fernando Vázquez, porque yo cada, entre más pregunto, más me emociono. Hábleme de esos programas que no tienen en ninguna otra parte, sobre todo que hablábamos de los niños que están chonchitos, así como que bien saludables, decimos nosotros los latinos, pero están un poquito pasados de peso, doctor. Si tenemos el programa de nutrición, tenemos nutricionistas aquí que trabajan con nosotros, pues con los niños obesos. Miren ellos, hablan con la mamá, sobre las dietas, las porciones, que es importante y la manera como deben de comer. Muy importante. ¿Y cómo trabaja el equipo Luz entre tú y los médicos, las enfermeras y los médicos, para asegurarse que el paciente, que los padres del pequeño paciente se llevan la educación, no solamente la información necesaria? No nada más es una receta, es darle seguimiento también a ese proceso. Claro, así es. Contamos con muchos recursos en la clínica, sobre todo la comunicación entre nosotros. Si vemos que alguna anomalía o el peso o bajó mucho de peso o subió demasiado, es algo que se le comunica inmediatamente al doctor para que él empiece a ver el plan que se le va a hacer. En la visita mandamos con los nutriólogos, después con el consultante de salud, de comportamiento. Incluso tenemos ahorita un programa para All Kids Can, que para los niños que están sobrepeso, es clase que se le da a la mamá separados y sacan a los niños a un salón y les hablan sobre la importancia del peso, de manera de que ellos lo entiendan. Y también tenemos como una cocina en la misma clínica, donde llevamos a la mamá y le enseñamos cómo cocinar. Ah, eso me encanta. Clases de cocina gratis, oye, hasta yo vengo. Pero doctor, también muy importante que ofrecen los programas WIC, que mucha gente no sabe que puede calificar para esa asistencia también. Y ustedes lo tienen todo en el mismo lugar. Exactamente. Tenemos el programa de WIC para las mamás, para los niños que vienen, aplican. Y son pacientes que son de la clínica también. Aquí se quedan, entonces, para toda la familia. Me encanta. Imagínese usted, llevarte desde el recién nacido a los hijos de la edad primaria, los adolescentes, los padres, y de pilón hasta el abuelito y el abuelita se pueden traer todos en el mismo lugar con la atención, cuidando su salud y la de los suyos. Queremos agradecerle infinitamente, doctor, un placer conocerle. Gracias por estar con nosotros, Luz. Un honor tenerte de regreso con Mari Rábago. Y usted en casita, recuerde, en pantalla está el número, son ocho ubicaciones a través del Valle del Sol. Usted no se puede perder la oportunidad de que cuiden su salud y la de los suyos, por supuesto, en su propio idioma, con una gran variedad de servicios farmacia que mismo tienen. Ya lo sabe, son Mountain Park Health Centers disponibles para ustedes, horarios muy extendidos y sobre todo el número en pantalla a las 24 horas del día. Gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.